¿Qué es esto? ¡Coco chiqui! En donde el día de hoy vamos a pedir todo el menú Mac mundialista El Mac Flurry Bélgica, Mac Alemania, Mac Brasil y Mac Costa Rica Vamos a probar estas hamburguesas Yo te voy a decir mi review, mi punto de vista Si me gustó o no me gustó, ¿qué tal? ¿Pasa o no? Y la cosa es que el día de hoy me desperté Y vi como Costa Rica ganó Seguro pusieron este combo de Mac Costa Rica barato Por lo tanto, más me decidí en hacerlo Y mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chiqui Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Suscríbete al canal También dale like a este video si te gusta este tipo de videos De hacer algo así, qué sé yo, comprando todo el menú de ta-ta-ta ¿Te gustaría o no te gustaría? Dale like, sigamos Amiguinas, aquí estoy Oh my God, se me olvidó la mascarilla Bueno, la cosa es que ya, ya, ya Vamos a pedir Ya sabemos lo que vamos a pedir Ya venimos preparadas Entonces, vamos La mascarilla, la mascarilla Soy la única persona aquí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Para pedir lo del menú mundialista, por favor ¿El cupón? Sí, tengo de la hamburguesa Mac Costa Rica El cupón es... No sé si se ve... En un momento y ya te tomas cupón Ay, creo que ya Dame un momento Gracias ¿Se escanea o no? Se escanea, por favor Listo ¿Y? Dame un momento y ya te tomo lo otro Ah, bueno, gracias Listo, lo acercas, por favor ¿La bebida sería tu frío? Sí, por favor ¿Se ve a completar la orden? Y me da el McFlurry Bélgica, por favor ¿Listo? Sí, solamente Sería en 12.575 Ah, y me da una quesoburguesa, por favor Bueno, al final decidí comprar una quesoburguesa para regalar Vamos a pagar Hola Hola, buenas tardes ¿Qué tienes? Muy amable, gracias Hola, rápido Hola Hola, buenas Gracias Hola Hola Sí, tranquila, gracias Muchas gracias, buen día Ya está hablando Será que me estaciono aquí para comer Bueno, vámonos Mira es que desde hace mucho tiempo Tengo mucho antojo de los biscuits De KFC Y ya miren, la cosa es que vamos uno a uno Creo que no me dieron el que pedí de último Ay no, pero primero no tienes que darle al canal El Mac Alemania lo compré en combo Este no sé cuál es Ay no, dice que es cada cosa, Dios mío Este se ve delicioso Uff, mira ese queso Y el pan suavecito Ya te voy a decir cuál es cada uno No vi como la diferencia, Dios mío Y este que igual ¿What? Todo son lo mismo Este igual trae bacon Ah no, mira, aquí está Sí está la quesomburguesa Uff, la que voy a regalar ahorita Es que no la encontraba Estaba como metido Sí me gustaría que dijeran Como este, esta, ta, ta Ve esto Así, ok Todo destrozadito Uy, sí está jugoso Está jugoso Que le salió el juguito Este Este huele salsa lisano Entonces de fijo Este es el Mac Costa Rica Ok, ya lo sabemos Y este es el Mac Flurry Bélgica Helado combinado de vainilla y chocolate Con galleta Oreo MR Topping de chocolate Y topping de chocolate blanco Ah, ya vi esta parte Que es como que amarillita Mac Costa Rica es Hamburguesa con pan de papa Salsa de tomate Tomate, lechuga fresca Queso amarillo Salsa inglesa Y una jugosa torta de carne De res 100% res El Mac Brasil Que es igual Pan de papa Salsa mañonesa Grill Tocino Tomate Cebolla fresca Lechuga Un queso amarillo Y una jugosa torta de res O sea, salsa mañonesa grill Es la de Brasil Y la diferencia con la de Alemania Es que trae 3 quesos amarillos Pepinillos Tocino Cebolla fresca Mañonesa Y mostaza 3 quesos amarillos Es la de Alemania O sea, esta Esta no Bueno, yo aquí solo veo Dos quesos Ve Trae aquí queso Y aquí abajo Uno lo pedí en combo Y trae el Mac Alemania Que lo pedí con apple pie Ay, aquí están las patas Me duele un poco de viento Entonces tengo que más llegar Como a ese lado Unas papas así Supongo que son papas medianas Comentame con qué te comen las papas ¿Sin salsa o con salsa? ¿Y con qué salsa? Yo de las dos maneras Está bien La Mac Alemania Que vamos a probar Un, dos, tres Me gustan mucho Esta salsa de mostaza Bueno, yo soy fan De la salsa de mostaza Siempre Pepinillos Creo que soy fan De este Es el primero que he comido Cheque Wow, amiguinas Si en tu país Está este menú futbolero Porque Tienes que aprovechar este Pan de papa suavecito Los pepinillos Le dan como un sabor acidito La salsa de mostaza Igual sabor acidito La carne jugosa La tosiceta crujiente Y el queso Muy rico Eso es la combinación Del queso amarillo En la hamburguesa Bueno Papita Vamos con la Mac Brasil La carne es más grande Que el pan Ah no, es que el pan Está mal puesto Es que la lechuga Se le cae Perdón Un, dos, tres Provechini No hay tomate El tomate fresco Otra Es que no encuentra la salsa Dice que es salsa mañonese Pero Bueno No sé si soy yo Pero casi no siento La salsa mañonese Agrego Voy a probar Este lado Que se ve que tiene más Ven Después de tanto Así Me estoy atragantando Necesito líquido Un, dos, tres Algo me sabe como a la parrilla Será la mañonesa O la carne O la tosineta No me convenció mucho El Mac Brasil No me convenció mucho No sé, como que le hizo falta algo Y a la vez sentí como que el tomate No le aportaba mucho Ahora soy de esas de que En la hamburguesa no me gusta el tomate Pero no sé En algunas sí me gusta el tomate Porque le da un Como frescura Pero en este No me gustó mucho Y la salsa no me gustó O sea, ni se sentía No sentía la salsa Para mí sigue ganando Mac Alemania Ahora vamos con Costa Rica Espérate Perdón Lo que me encanta de estas Es que Hay pan suavecito De verdad Ve esto brilloso Eso está más brilloso Que mi futuro Dos, tres Uy, está jugoso O sea, no es salsa rizano Sino que es salsa inglesa Lo malo de esto Es que tiene tanta salsa Que lo mejor es comerse La hamburguesa de un solo Porque si lo dejas Para horas después Te pone así como Suavecito el pan Este igual tiene tomate Para mí personalmente Mac Alemania Número uno Uff, sin discutir Después la de Mac Costa Rica Tercero Mac Brasil A menos que Mac Bélgica Le gane Ya va Y lo que me encantó De todo esto Es que tienen pan de papa Vamos a probar así Uh, ve esto Se le pasa a la cámara ¿Tiene algo? No ¿Ya no? Uh Comentame si vos también Haces eso Lo malo es De las papas Es que se enfrían Rapidísimo Pruebamos Pruebamos Un dos Eso Oreo Sí, ya lo sentí Yo creí que era Helado de chocolate Con helado de vainilla Pero no es Vainilla Y tiene como Un poco de Topping de chocolate blanco Y también Topping de chocolate Oscuro Yo es que soy fan Del McFlurry De Oreo Y ahora Nos hace falta Bueno, pero esto no cuenta O sea, esto no cuenta Como la batalla De McFlurry Futbolera Es que ya estoy llenísima O sea, ya no puedo más Prácticamente me comí Una hamburguesa y media Casi dos hamburguesas Porque cada mitad y mitad ¿Me entendés? Uh, llenísima Amiguinas Bueno, ya di Mi conclusión Llenísima Y sigue comiendo Primero Mac Alemania Después Mac Costa Rica Mac Brasil Y el Mac Flurry Bélgica Está rico La verdad Perdón Yo creo que el Mac Flurry Bélgica Le gana al Mac Brasil Quedemos en esas Y vos ya lo probaste Coméntame si ya lo has probado Si hay esto en tu país Y cuál es tu favorito Si sos de Costa Rica Por favor Coméntame cuál es tu favorito Amiguinas Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Si te gusta este tipo de video Ya sabes Tienes que darle like No olvides de seguirme En mis redes sociales Anda a comentar En mi último foto de Instagram Que acaba de subir Bueno ya sabes No hay que estar triste Porque Porque mitad solo hay Una 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 Chao Te quiero Muchos besitos Nos vemos en el siguiente video Así me duele la espalda Hacer así